¡Galaxi! ¡Sortelcito! Julio César Rivera Gracias Don Miguel Hinares, bienvenidos nuevamente a la México Catedral y a disfrutar la mejor lucha libre espectaculares, así que vamos a verlos más adelante y de algo que también estamos completamente seguros es de que en este palco de transmisiones está un rudísimo y es de 5 estrellas, 7 suelas y Gran Turismo Algo quieren sacar precisamente de conclusión pero todavía es muy temprano Julio Sí, muy temprano, pero ya el reconocimiento de las armas ya se hizo ¡Galaxi! ¡Qué top impresionante Miguel! ¡Va Shokercito! Ahora se va ¡Va a saltar! ¡De esta manera entre segunda y tercera! ¡Ve usted! Una cruceta invertida, pero alcanza la cuerda inferior Galaxy Tocando terrenos peligrosos ¿Quién castiga a quién? ¡Qué forma de llevárselo a la lona! Esto puede ser el movimiento final El toque de espaldas Un zarpazo Dos zarpazos Y no llega la tercera Por parte del de Oaxaca Por parte del sureste también De Chetumal Este Este Galaxy Amarrando el castigo Cuidado ahí Lo puede doblegar Lo puede doblegar Parece ser Sí Ya se está rindiendo ahí Galaxy No aguantó el castigo a los brazos Y rápidamente Shockercito Con ese colmillo Con esa experiencia Se lleva la victoria Los viernes espectaculares 8.30 de la noche Domingos familiares 5 de la tarde Los martes populares 7.30 de la noche